Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Buenas noches, amigo Soy Tomás Santillana José Guadalupe Esparza Para servirle a Dios ¿Y usted, patrón? Levanta la vista, José Guadalupe Y no me gusta que me digan, patrón Perdón, patrón Te estoy diciendo que no me digas así Yo no tengo nada que perdonarte ¿Está enojado, señor? No, 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 yo así hablo Me dice Gastón que quieres trabajar, ¿no? Así es, señor ¿Qué sabes hacer? Todo lo del rancho Además sabe y conozco mucho de Caballos Ah, qué bueno ¿De dónde eres? De cerca de Podaca, Nuevo León, señor ¿Nuevo León? ¿Y qué andas haciendo tan lejos de tu tierra? Ya ve cómo es la vida a veces, don Tomás Usted, por ejemplo ¿Cuándo se iba a imaginar que iba a ser un compositor Y un cantante tan famoso? No, pues eso sí, Lupe Nunca Y menos en las épocas cuando estaba tan amolado No, qué esperanzas Bueno, Gastón Háganle un lugar a Lupe para que duerma Dígale a Astoria que le dé de cenar Y váyanse a descansar Mañana vemos qué hacemos ¿Eso quiere decir que me va a dar el trabajo, señor? Así es, Lupe Gracias, señor Muchas gracias Que Diosito nos bendiga, señor No, no, Lupe No, no, no ¿Por qué? Nadie tiene que besarle la mano a nadie Todos somos iguales Tú y yo Tú y yo Gracias, patrón ¿Cuántas veces te tengo que decir que soy Tomás? Tomás, no, patrón Perdón, Tomás Pero es que saben Necesitaba tanto el trabajo Gracias Gracias, mona No me de las gracias Lupe Tu guitarra ¿Sabes? También a mí alguien me dio la mano cuando más lo necesitaba Que descansen Si tú no pones en su lugar al naco ese Entonces lo va a tener que hacer mi papá, Arturo ¿Sabes cuántas veces me he peleado con el tal Poncho? ¿Sabes por qué Carlos tiene la pierna rota y anda con muletas? O sea, ¿a eso quién le importa? O sea, dime a quién Yo y Carlos nos peleamos con el gordo ¿Eh? Sí, con el gordo ese de cara de chino y con el Poncho Papá, o sea, tú tienes que hacer algo Ese naco me humilló ¿Qué quieres que haga, hijita? Que me defiendas, papá Que uses tus palancas para que le quiten la licencia al feo ese No exageres, Melissa Poncho está enojado porque tú insultaste a esa linda Y porque él anda atrás de ella Ay, hermanito No te hagas ¿A poco tú crees que yo no sé que tú eres el que anda detrás de la anaquita? Hasta la invitaste el otro día a comer, ¿no? Oye, dime algo, Arturo ¿A poco sale a usar el cuchillo y el tenedor? Ya, mira, Poncho Hay que echarle mucha cabeza, hijo Mucha que comience este asunto, carnal Mira, ahí te va Porque el cara Arturito ese tenga cola que le pisen, carnal ¿Me entiendes, Méndez? ¿Me explico, Federico? ¿O no me entiendes, Ponchito? Hola, sí, filósofo oriental El muy chavio Muy bien, mi querido Santamontes Pero la bronca está en esto, mira Hay que averiguar, hijo, qué Pues qué onda con el tal Arturo O sea, cómo sacar la información, la evidencia Hay que hacer una misión imposible, hijo ¿Con quién o qué? A ver, usa tu materia gris, maestro ¿Te acuerdas cuando... Cuando fuimos a la casa del Robert? ¿Ibas tú, Timor? Bueno, cuando la linda tocó el timbre Le abrió una muchachona redondona que está ahí Bien gedi onda, ¿eh? Como para pegarle un susto al miedo Pero a lo mejor Si Poncho primero, rey de Peralvillo ¿Y las de ojitos? La chacha asquerosa revela todo sobre el Arturo ¿Quién sabes que la sirvienta siempre sabe lo que pasa en casa de sus patrones? ¿No? ¿Era? No Que nomás tienes la para, carnal ¿Ves qué? Algunos batitubos Mi manteco, su maravilla El menejil, ¿vó? Ay, me guardas mi cubeta, hijo Ay, te doy la veria que te debía Y ahí nos vemos ¡Órale! No, no pienses así, Alicia No tiene por qué ser definitiva Estoy seguro que tus papás se van a contentar Como siempre Mi papá nunca había empacado una maleta para venirse al rancho indefinidamente Dejó plantado a Raúl Velasco Se supone que iba a grabar una nota especial para aclarar siempre en domingo Que no era cierto que él había matado a tu abuelito a sangre fría ¿Y eso le importó? Yo lo que no entiendo bien es, bueno, qué fue lo que pasó realmente ¿Qué hizo tu mamá que estuvo tan grueso? Mi papá está celoso de tu tío Roberto Eso no es nuevo Hace mucho que sospechaba que a mi mamá le gustaba a tu tío Y hoy en la mañana resulta que mi mamá se fue a desayunar con él sin decirle a mi papá Y para colmo Tu tío le propuso a mi mamá que fueran amantes Y sé que la puedo hacer feliz, así Muy bien Veo que nuestra amistad te importó Nada Veo que no tienes el menor escrúpulo Yo tampoco lo voy a temer ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Otro poquito, señor Lupe? No, gracias No se haga, Lupe, si se ve que se quedó con hambre La verdad, sí ¿Para qué le digo que no, señor? Señor Eustolia Me llamo Eustolia, Luz de Eustolia ¿Y cómo fue que vino a dar aquí a Viacantares, don Lupe? Preguntando por ahí, don Gastón Y me dijeron que el señor Tomás era muy buena gente Se lo dije a usted cuando me abrió la puerta Además, ¿sabe una cosa? Admiro mucho a don Tomás Me encanta mucho su música, don Gastón Y canta, rete bonito, ¿verdad? Caray Quien fuera como él Que canta Que compone Caray, a doña Eustolia se le puso de caliente esto Sí, ya, ya se calentó la canción Que tiene mucho, mucho dinero Y sigue siendo tan sencillo el señor ¿Sabe una cosa, don Gastón? Como que lo había pesado un brado Como Como si estuviera cargando Una pena Muy honda ¿Cómo que lo había pesado un brado? Ya, 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 ya Y ya, ya, ya Y ya Que fué Y ya Y ya Y ya Uy, hasta con suerte Pensé que iba a estar más difícil entrar a esta casa Tomás No, Estela No, ¿por qué son así las viejas? ¿Por qué? No Tomás Tomás ¿Qué? Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo